Porque el pan para papapán es de Dios Pan para papapán, nado pan para papapán Porque el pan para papapán es amor Al casarme yo y Gaspar también Ya se acercan a Jerusalén Ligerito pan, a llevar el pan Al niñito que nace en Belén Todos cantarán, todos bailarán Para festejar la Navidad El pan de roca, la zamboballá Y en los labios canciones del pan Pan para papapán, nado pan para papapán Porque el pan para papapán es de Dios Pan para papapán, nado pan para papapán Porque el pan para papapán es amor Pan para papapán, nado pan para papapán Porque el pan para papapán es de Dios Pan para papapán, nado pan para papapán Porque el pan para papapán es amor Paltasar, Mechón y Gaspar también ya se acercan a Jerusalén Ligerito pan a llevar el pan al niñito que nace en Berlín Todos cantarán, todos bailarán para festejar la Navidad El pan de batán, la tambomba ya y en los labios canciones de pan ¡Suscríbete al canal!